bienvenidos a un nuevo vídeo en el que exploraremos los increíbles beneficios de un vegetal que probablemente ya tengas en tu cocina la lechuga sus beneficios van mucho más allá de sólo aportar color y textura a nuestros platos hoy te voy a compartir 15 razones por las que deberías incluir más lechuga en tu dieta diaria la lechuga es un vegetal de hoja verde que se cultiva en todo el mundo existen múltiples variedades cada una con sus propias características es una planta baja en calorías rica en agua y es ampliamente utilizada en ensaladas y otros platos frescos número 1 baja en calorías la lechuga es extremadamente baja en calorías lo que la hace ideal para dietas de control de peso número 2 alta en fibra favorece la digestión y previene el estreñimiento número 3 hidratante natural con un contenido de agua superior al 90% ayuda a mantener el cuerpo hidratado número 4 rica en vitaminas contiene vitaminas a c y k y algunas del complejo b esenciales para el bienestar general número 5 antioxidantes su contenido en antioxidantes combate los radicales libres y protege contra el envejecimiento prematuro número 6 buena para la piel la vitamina a y la hidratación que proporciona promueve una piel saludable número 7 mejora la visión la vitamina a en la lechuga es beneficiosa para la salud ocular y puede ayudar a prevenir problemas de visión número 8 ayuda a regular el sueño contiene lactucarium una sustancia que puede inducir el sueño y la relajación número 9 controla los niveles de azúcar en sangre su bajo índice glucémico ayuda a mantener estables los niveles de glucosa número 10 favorece la salud cardiovascular gracias a su contenido en fibra vitaminas y antioxidantes contribuye a un corazón saludable número 11 antiinflamatoria los antioxidantes presentes pueden ayudar a reducir la inflamación en la inflamación en el cuerpo número 12 fortalece los huesos la vitamina k que contiene es crucial para la salud ósea número 13 apoya el sistema inmunológico su contenido en vitamina c ayuda a reforzar las defensas naturales del cuerpo número 14 desintoxicante ayuda al cuerpo a eliminar toxinas gracias a su alto contenido en agua y fibra número 15 mejora la salud digestiva la fibra dietética en la lechuga promueve un tracto digestivo saludable como has visto la lechuga no es sólo un ingrediente más en tus ensaladas es un verdadero tesoro nutricional así que la próxima vez que prepares una ensalada recuerda que estás haciendo mucho más por tu cuerpo de lo que imaginas si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta compartirlo con las personas que amas y recuerda suscríbete al canal para más recetas tips y consejos saludables de alto valor